Vaya, mi niña, se me puede sentar. Una secretaria, Daniela. Una secretaria. La secretaria. Porque usted es la más... La caballota, la potra, no hay otra. Eso, eso. Ella, ella lo menea despacito, así de borracho. Y parón de abajo y así danzando, ¿ves? No, hombre, la música que hay, hombre, una sexy. ¡Así, hombre! ¡A ver! ¡A ver! Yo ahora tengo porque ustedes van a bajar. Ustedes la agarran de ver que es como que de ver a mente esta silla le va a bajar. Que no está ahí el sillón de la mamá. No, esta. Esta silla es para trabajar, digamos, el sillón de la mamá. Este no es el Movistar. Ya sabemos el porqué. No, mi amor, este no es el Movistar. Es cierto que usted le ve así una baja, pero no es el Movistar. A ver, si tiene estas una... Tranquila. No le digo a Miguel Pellanes, estas unas diagamer. ¿Por qué estas dos estas? Hasta ya habla de silla gamer, ya, hombre. El gamer. Ah, no, escúchela. ¿Usted no tiene gamer? No, yo no tengo. Voy a tener algún día. Pues así está la cosa, gente. Oh, chicas, que el sillón de la mamá. ¿Más que hoy anda? Bien, bien, este. Al 100. 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 ¿Sí o no? ¿Qué dicen los hermanos ahí? Sí o no? Hermanos. Las hermanas dicen que sí. Es que hermanos. Eso, hermanas. No, no. No pierdan el manto. Ay, señor. Está bien. No, pues, no se puede. Pues hay mucho ayuda donde se va a apuntar la nariz hoy. Quiero ver. mire mamá, me está apuntando para allá, quítese el micro, por favor, que me estorbo ahí, ahí estamos, para allá, hay un montón de coco mamá, que rico, hay un montón de coco, a mí para allá me apunta usted, yo no sé, usted para donde le apunta, el coco también, para el coco nos apunta, no mamá, yo sé para donde nos apunta, y la colima de tu padre, ahí está, yo sé para donde nos apunta, yo sé para donde nos apunta, nuestra cultura, casa mi amor, cuando tengamos la nuestra, yo siento que ya es una esperanza, ya, una expectativa, así va a ser, no, ya vale, nuestra casita, como va a ser, yo me lo imagino, como va a ser mi casita, chiquita, mi casita, yo me la imagino así, como esa, chiquita, no tan grande, correcto, así, así siento yo, porque si ya la hago demasiado grande, ya estoy pidiendo, avaricia, es avaricia, yo siento que con, vaya, que fuera chiquita, con unos dos o tres cuartos, siento yo, y qué es lo que Stacy, ¿Qué es Stacy? ¿Qué es Stacy? ¿Qué es Stacy? Una casa, una casa, una casa, este, su sueño, eso, eso, su sueño, o sea, sí, eso, breve, Stacy, y una palabra para que le dé leche, ¿qué más? Ya tengo el cabrón, no sé, no creo que no tenga meta fija, mi amor, usted aquel día dijo que usted quería estudiar con metodología, pero, que se desenvuelva, a ver qué dice, por eso, vaya, pero, pero, que eso ya lo dije, no, pero dígalo acá, yo quiero hacer esto, una profesión, dele pues, démosle, démosle, este, yo quiero, enseña a ser en un futuro cosmetóloga, cosmetóloga, no, ah, psicóloga, pues ella te dijo, ¿cómo es? No sé, pones eso yo, para que la que salga. Es psicóloga, dice, o otóloga, o como se llame, es a cosa, pero, o asesor, o κinecóloga, es la cosa, va, que ya hace, me hable, pues yo, como para que vaya comenzando a aprender desde ya, yo solo vine yo, y dale, Marilla, pero no, me no se pone en nada. Con la firma se empieza a no ver. No, primero tiene que experimentar. Uno, dos, a ver, va, a ver. Así se experimenta primero. Pues ya, gente, aquí estamos casi los poderes. Ay, no, qué bonita se siente esta. Sí, yo no he comprado una de estas. Mire, ve. La vuelta de la to. Ah, bien, bicho, mire. Ya me imagino. Bien. Qué mamaría. Ay, no, maría. Ya sé por qué usted la tiene en el cuarto, Yesiquita. Ah, bien, 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 ¿da? Bien, ¿da? Quiero ver. Mira. No, pero ahí queda como en el aire. Bueno, depende va que. No, hija, pero, si usted lo dijo, pero yo se toqué. Mamá, mire. ¿Cómo va a quedar en el aire? Bien, se puede también así. Dale, 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 dale. Contra la pared. Eh, 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 eh. Ay, señor, esto es padre. Es que hay que sacar ideas, hija. No, es que hay que sacar ideas, ¿va? Ya le dieron ideas al maestro. No, hombre. No, es que miren, pues en la vida hay que tener ideas. Yo ya les he dicho, hay que experimentar, sino luego se apaga la llama del amor. Y luego dicen, ay, no, ya no me quiere, me tira. Usted, él le dice algo y usted le dice que no. Díganle que sí. Usted no lo traía voladito, va. Porque la volada, no le perdió. No lo traía. No lo traía, así son, mi mamá. Ah, pues así son. Ajá. Ah, pues la mía yo decía que no servía. Así son, va. Algunas así son. Ah, pues yo decía que no me servía. Yo compré una nueva que les enseñé. El último diseño que ha salido así. Ah, pues así lo voy a traer de regalarte. Yo decía que no me servía, pero ya vi que así sí. Ay, gracias, maestro. Sí, entonces, no era solo la tuya. No era solo la tuya, ¿verdad? No era solo la tuya. Tampoco era, también la de la otra. No, no, es que no era solo la de Ayó. No, era la de Ayéa, también. Entonces el anillo no lo traía, el de ella. No, tampoco el anillo no lo traía. El millo sí traía, el anillo. No trae bien. No trae el anillo. Ya se lo fue a revisar a Jessica y usted no trae el anillo. Usted no trae el anillo. Aquí no nos quiera mentir, el anillo no lo trae. No trae el anillo, gente. Aquí no quiere decir que trae el anillo, el anillo no lo trae. A ver, ¿dónde lo ha dejado perdido? ¿A quién se lo habrá prestado en mi pregunta? No, 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 no. Sí, la misma. Bien, aquí. Yo a ver esta mañana no van a estar bien, porque se van a subir a la pintada. Ya te compremos pan a las puntitas. ¡Pan! Eso es bueno. Sí, porque... Vamos pues. Estamos a comprar para el pancito. ¿Usted lo va a invitar? Sí, mi amor. Ando monedas, para mí me quebraron este pancito. Bien, ando. Ando para la alcancía, mire. Pues sí, estamos esperando la alcancía. ¡Manda! Vaya, vaya, vaya. Aquí lo esperábamos nosotros. De aquí nos movemos hasta que nos traguen el pan. ¿Usted qué dijo? ¿Y usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? ¿Y me movieron? No. Mire, nosotros cuando pedimos pan, usted sabe que nosotros lo esperamos. Sea la hora que sea. O sea, si le piden pan, yo lo dolo. ¡Rico! ¡Faliente, abrazo! ¡Rico, mi amor! Sí, rico, mi amor. A mí cuando me dan pan más, quiero. ¡Mira la foto, mira la foto! ¿Qué pichas? Este foto para la página, no subió duda. Yo no sé, pero él tiene el contenido de fotos para la página. Él tiene, que no me diga que no. A ver, Karen Marcina nos dijo a mi papi. Hay gente que ando mala de la gripa. Ya no va a pasar algo. No, pero me comienza y ya me fue a sacar una gran pasión. Acá me dieron como de este porte, que antes me bajó por el puente. Va gente, nosotros aquí estamos. Bueno, ¿nos vemos, suegra? Se me cuida. Ay, tan bella. Miren, pues yo, donde quiera me salen ahí suegra. ¿Están dejando la mía? Sí, así. No, suegra, donde quiera me sale. La cuestión está que para entregar el anillo, están tan lejos las cuestiones. ¿Usted me entiende? ¿Cómo no? Pero dije que se ofrecen, va, cuando, 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 cuando dicen que cuando tal vez estén cerca, va. Pero no, la una nunca sabe. Así que debemos ir a la próxima, 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 próxima.